Si te mienten a la cara, ¿qué harás? Si te tratan como idiota, ¿cómo reaccionarás? Me la suda sin más, lo mío es el rap Las putas lejos de ti mejor estarán Si te mienten a la cara, ¿qué harás? Si te tratan como idiota, ¿cómo reaccionarás? Me la suda sin más, lo mío es el rap Las putas lejos de ti mejor estarán Déjalo pasar Déjalo pasar Déjalo 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 pasar Está claro, créeme tío, si lo tomas en serio, mal acabarás Las guarras no paran hasta sacar su tajada Acámarada, despierta del sueño de atrás, cambia la cara Aprende de su jugada, cambia un poco otra mirada ¿Quién será la fortunada? El destino gira, da la vuelta, la tortilla Brilla lo que te ofrece a divisar en la brilla No fragando en sentimientos, no germinan tus semillas Cuanto más avanzas, menos deseas Continúas, son muchas batallas Todas siguen igual Unas putas que te mienten, otras niñas que te miran mal Estoy hasta la polla de esto, te lo juro que se va a acabar No me merezco nada malo, nada fuera del lugar Te prometo que me he portado en fuerza, no da más No da más, 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 no da más Si te mienten a la cara, ¿qué harás? Si te tratan como idiota, ¿cómo reaccionarás? Me la suda sin más, lo mío es el rap Las putas lejos de ti mejor estarán Si te mienten a la cara, ¿qué harás? Si te tratan como idiota, ¿cómo reaccionarás? Me la suda sin más, lo mío es el rap A tu cama los llevaste, que ignorantes se meten solo contigo Con varios cornos salen, zorras como tú una mierda valen Así yo he conocido varias, ninguna me vale Ninguna me cabe de que una más puta que otra es Ya lo saben, me te saca, me te saca Y a tu casa que no te la líe, a ver qué pasa Ellas irán de listas, pero yo lo soy más Si les gusta así también por detrás Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Si te mienten a la cara, ¿qué harás? Si te tratan como idiota, ¿cómo reaccionarás? Me la suda sin más, lo mío es el rap Las putas lejos de ti mejor estarán Si te mienten a la cara, ¿qué harás? Si te tratan como idiota, ¿cómo reaccionarás? Me la suda sin más, lo mío es el rap Las putas lejos de ti mejor estarán Déjalo pasar Déjalo pasar Déjalo, déjalo, déjalo pasar